Normalmente se caen 100 cabellos diarios. Cuando hemos sobrepasado ese número, observamos grandes cantidades de cabello en la ducha, en nuestro cepillo e inclusive en la almohada. Cuando esto ha pasado, debemos actuar. Para detener la caída del cabello y favorecer su crecimiento, solo necesitas la pulpa de la sábila. Aplica sobre el cuero cabelludo. Dejas que se seque y luego aclaras con agua. Gracias a la propiedad que tiene la sábila de contener aloe vera, el cuero cabelludo se mantendrá hidratado. Puedes utilizar este truco de belleza cada vez que laves tu cabello. Aunque es muy efectivo, recuerda, si la caída persiste, debes visitar a un especialista. Gracias. 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 Gracias.